Siempre me dijiste que esta canción te recordaba a mi niñez, a mi madre. Sin ti mi vida no tiene sentido. Por favor, te suplico que no me olvides. Gulzun. ¿Cómo está el abuelo más guapo del mundo? ¿Qué sucede, princesa? ¿Por qué estás despierta tan temprano? No dormí anoche. La música que escuchaste me inspiró. Terminé una de mis pinturas. ¿Y Onur dónde estaba? Abuelo, somos buenos amigos, ¿verdad?